Te amo, así es, es para ti mi reina, soy de cora, yo te amo tanto Hoy quiero expresarte todo lo que siento, regalarte este cielo inmenso Y es que a diario pienso que sería de mi, y es que a diario pienso que sería de mi sentir Hoy quiero confesarte que eres mi vivir, creo que sin ti el amor dejaría de existir Hoy quiero asistir y compartir un momento con tu corazón Pues me lleno de valor al cruzar valles y fronteras para decirte las cosas más bellas No me canso de mirarla, admírala mi corazón, no para de amarla, hoy me citaron a juicio ¿Por qué? ¿Por qué me acusan de que eres mi vicio? Me quedaría con tu sonrisa, pues me fascina tu corazón, el que domina mi forma de pensar Y día tras día te quiero confesar que eres mi pensar Y eres la rosa más bella que pude encontrar, y eres la rosa más bella Hoy quiero expresarte todo lo que siento, regalarte este cielo inmenso Y es que a diario pienso que sería de mi sin ti, es que a diario pienso que sería de mi sin ti Te quiero tanto, no te imaginas cuánto, por ti daría yo mi vida si fuera necesario ¿Y cómo no hacerlo? Si para mí tú eres todo, eres mi lindo, eres mi gran inspiración Motivo por el cual hoy escribo esta canción, y es que sin ti mi vida no tendría sentido Te necesito día y noche, no importa si exagero, es lo que yo siento, amor puro y sincero Te agradezco por haber estado ahí, en los momentos de melancolía Tan solo con un beso me llenas de alegría, sentí a mi lado hoy día Hoy quiero expresarte todo lo que siento, regalarte este cielo inmenso Y es que a diario pienso que sería de mi sin ti, es que a diario pienso que sería de mi sin ti ¿Qué sería de mi vida si a mi lado tú no estás? Pasar todos los ratos a tu lado soy capaz Crear un mundo nuevo lleno de felicidad, compartir los momentos de mi vida junto a ti Cada día que pasa me hace sentir muy feliz, yo no puedo parar esto que siento por ti Le agradezco a la vida, siempre estaré para ti, me alegras cada rato, yo siempre estaré por ti Esto es para ti, porque cuando el sentimiento es puro, el amor es verdadero Y lo escribo por escribir, simplemente eso es lo que siento yo por ti Así es, MC Gonzo, MC Maka, MC Sato, yeah Así es, MC The House Records, representando Yeah Yeah